Cada año se detectan más de 1.500 casos de cáncer infantil y juvenil. Por eso, desde la Asociación de Familias de Niños con Cáncer de Castilla-La Mancha, se han presentado multitud de actividades para concienciar sobre la importancia de la detección precoz. Entre otras reclamaciones, como la mejora de los cuidados paliativos, piden tratamientos con menor toxicidad. En este día unimos nuestras fuerzas para que se escuche nuestra voz en la lucha sobre el cáncer infantil y juvenil. El lema de este año del manifiesto es, detención temprana, la mejor medicina. El Hospital de Ciudad Real trabaja como soporte y apoyo al Hospital Virgen de la Salud de Toledo, donde está centralizada la atención a estos pacientes en la región. Y la buena noticia es que la mayoría de los casos se curan hoy en día. Los tumores más frecuentes, sobre todo a la edad adolescente, que son los que vemos nosotros, que nos dedicamos más al cáncer de adolescente y adulto, son los tumores germinales, linfomas, leucemias, tumores cerebrales y sarcomas óseos. Fundamentalmente son estos. La detección temprana es el mejor remedio para curar una enfermedad que afecta a más de 400 familias en Castilla-La Mancha. Si nuestros médicos de cabecera conocen mejor los signos de alerta del cáncer infantil, podrían detectar más rápidamente los casos de riesgo. Así, con una cosa que llaman protocolo, nuestro pediatra sabrá cuando un niño necesita ir al hospital, hacerse pruebas especiales y conocer su diagnóstico. Es muy importante, entre otras recomendaciones, evitar fumar delante de los niños, tener cuidado con la exposición solar y llevar una dieta mediterránea, además de advertir síntomas como una pérdida de peso repentina. Gracias. Gracias.